Teoría General de Sistemas, Unidad Didáctica II, Inteligencia Artificial y Cibernética. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a aplicar las propiedades y principios básicos de las disciplinas sistémicas, fundamentalmente la cibernética, los autómatas y la informática. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar los conceptos que estructuran la informática. Reconocer los elementos de un sistema de información. Describir las características de la cibernética. Reconocer las características de las disciplinas sistémicas como la inteligencia artificial. Aplicar los componentes informáticos e inteligencia artificial al campo empresarial. Reconocer su participación como persona en un sistema organizacional o empresarial. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Aplicando conceptos sistémicos a la cibernética e inteligencia artificial. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de EAE denominada Confrontándome y Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de EAE denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Esta unidad didáctica tiene como objetivo la revisión de disciplinas sistémicas relacionadas con el programa de formación que usted adelanta, como por ejemplo la informática, la teoría de los autómatas y el ser humano. La revisión de dichas disciplinas sistémicas se hará a la luz de los elementos, relaciones y tipos de sistemas vistos en la unidad anterior. De esta forma se analizarán diferentes componentes o subsistemas que soportan los sistemas de información y las relaciones entre los mismos. Y asimismo describiremos cada tópico de la inteligencia artificial como un todo y sus componentes interactuantes, interrelacionados o interdependientes que a su vez forman un todo complejo y unificado como potencial solución a problemas complejos. Por otro lado, usted podrá identificar la importancia de los sistemas de control en cualquier sistema y solución tecnológica. El estudio de la unidad didáctica le implica realizar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación AE-AE en la cual deberá aplicar las propiedades y principios básicos de las disciplinas sistémicas, fundamentalmente la cibernética, los autómatas y la informática para brindar soluciones potenciales a problemas complejos. Tenga presente dos tareas interactivas de aprendizaje, TIA, de suma importancia en el estudio de la unidad. La primera es una actividad diagnóstica que pretende identificar los aprendizajes previos que pueda tener sobre los temas de estudio. Esta TIA es la primera que debe realizar. La segunda TIA la debe realizar al final de la unidad didáctica y en ella deberá evidenciar los aprendizajes adquiridos. Vale precisar que cada AE-AE tendrá su respectiva TIA y que el éxito suyo como estudiante lo evidenciará cuando realice todas las tareas interactivas. Por lo tanto, es importante que realice las lecturas y los recursos que están disponibles en la plataforma para que tenga una mayor apropiación conceptual durante esta unidad.